El debate sobre Spinal Water es muy importante porque las tendencias a nivel de servicios, infraestructuras como puede ser, todo el tema del agua, van mucho en la línea de cómo acercar los proveedores con los clientes, con los operadores, con los usuarios y en este sentido todo lo que hace referencia a Smart Technologies es la base para poder coordinar todo este ecosistema que se visualiza en un futuro muy cercano ya. Todo lo que es Smart es hacer fácil, hacer simple las cosas y sobre todo también rápidas, consecuentemente. Entonces, en este sentido, ¿al agua qué significa? Pues significa que si tienes infraestructuras de gestión tienes que saber rápidamente qué situación tienes ahí en cuanto a datos, características, etc. Smart es esto, pero Smart también es convertir esos datos en algo, es decir, con valor añadido para esas empresas, para esos negocios y también para el propio ciudadano que cada vez más está muy concienciado sobre estos servicios de interés general como es el agua. Por lo tanto, Smart en el agua es conocimiento, pero también es negocio a partir de unos datos y una información bien estructurada, bien sistematizada, que antes esto no existía. ¿Qué es el asociativo? Como nosotros somos una asociación empresarial donde desarrollamos productos concretos a nivel de Smart Water, evidentemente lo hacen nuestras empresas asociadas, que son básicamente proveedores de tecnología, proveedores de servicios, ingeniería, o sea, fabricantes de equipos. Y desde la asociación, un poco lo que hemos intentado y especialmente por ser un tema de innovación, toda la cuestión de la Smart Water, Smart Technologies, es vehicular ese tema a partir de la plataforma tecnológica española al agua, donde justamente tenemos un grupo de trabajo en TIC, Smart Technologies y agua, cuyo principal objetivo es justamente identificar tendencias, retos de todos los actores del ámbito del agua en este ámbito y ver cómo las tecnologías bien usadas pueden facilitar el desarrollo de negocio de estas empresas. Es decir, tanto lo que sería poder obtener datos en tiempo real de rendimientos, de usos de servicios, de agua propiamente, etc., y cómo transformar esos datos en potencialidades de negocio. Y por lo tanto, ahí hay una cosa muy importante, que es la fase de negocios basados en esas Smart Water, esas Smart Technologies, que es tan importante en un futuro seguro como ya están haciendo otros sectores, sea la tecnología, sea el automóvil, y por lo tanto el agua, sin duda, ahí tiene un papel tremendamente importante. Gracias. 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 Gracias.